Se escuchan radios y frecuencias, números y claves, pues ya se la saben En Obregón le mido al cáncer y yo lo disfruto con mi clevada Que ricos se ven los duraznos desde esta ventana, frutas descarchadas Alegre la paso tomando botellas de Remi y también de Bucanas Cuento con un pereciso equipo que nunca se raja filo en la navaja Como me gusta la parranda y ruedas y ruedas por esa calzada Valorce y el Maul son presentes para los negocios, así andan la talla De las veces que voy al dique, la nata entre lingos siempre me acompaña A los disnes soy como un artista, tengo la mira como el turista Pues mi prieta está que saca chispa, paso a paso Yo traigo la conciencia limpia Y andamos en frecuencia con Patoni Pa' que vea que no andamos a pelitas O que no, puro mal cortado A como recuerdo mi vida Las cosas que tuve allá por mi infancia Escucho los regaños, sermones De mi abuela Tola No puedo olvidarla Amigos los tengo contados Pocos son sinceros y te dan la mano Solamente cuando traes paca Otros de los huevos los traigo colgando No me la juego al pudiente No soy de problemas, tampoco dejado Que toque la sexta frecuencia Con Erick Estrada Puro mal cortado Humildemente soy fiestero Gracias a mis padres por esos consejos El esfuerzo se ha ido notando Metiendo los cuadros con los caballos Cinco, tres, cien, opción me miran Doy la vuelta siempre de rutina Soy el micho pa' que tanta pista Hay respalador Para que vayan y digan Hay que damos al cien Con que no Fuga